¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a TVO Noticias. Esta entrega informativa del mediodía lo vamos a acompañar hasta las 13 horas hoy con información, con análisis y algunos comentarios. Quiero partir precisamente con un pequeño comentario sobre lo que va a suceder en poco menos de 48 horas. Se va a instalar la Convención Constitucional. Este es indudablemente uno de los hechos históricos más importantes de la historia de nuestro país. Por primera vez, personas elegidas democráticamente, chilenos elegidos democráticamente, van a construir la norma fundamental, la Constitución Política de Chile, que, bueno, la idea es que cambie el modo en el que nos hemos relacionado durante este último tiempo, desde el 80 en adelante, que es lo que rige la Constitución actual. Es un proceso histórico, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Digo esto porque hay un ambiente extraño, se han anunciado movilizaciones, se han... ha sido... ha estado todo muy revuelto antes de la Constitución, de que se constituya la Convención Constitucional. Ojo ahí, no podemos echar a perder esta oportunidad. Los convencionales constituyentes tienen la misión de construir la nueva Constitución chilena, aquella que va a cambiar, entiendo yo, la relación entre los poderes del Estado, la relación de la ciudadanía y el Estado. Esa es la misión. Entonces, empezar con otras cosas, siento que se puede complicar. No podemos perder esta oportunidad histórica. Ojo que hay poco tiempo, hace nueve meses, con posibilidad... Yo creo que se va a ampliar evidentemente al año, pero en teoría no hay más plazo. Entonces, hay que concentrarse en eso, en este acto cívico, democrático, donde ojalá todos se escuchen, que todos tengan voz y voto, y que todos se escuchen, y así trabajemos por un Chile mejor. La encuesta de Tebonoticias hace precisamente referencia a este tema. Quiero que la pasemos a observar. ¿Qué espera de la instalación de la Convención Constituyente este próximo día domingo? La instalación va a ser a las ocho y media de la mañana, o cerca de las ocho de la mañana. Un ejemplo de civilidad, 29,4%. Que todos se respeten, un 22,9%. Que el gobierno no intervenga, un 32,1%. Que no haya incidentes, pide por favor, el 15,6% de las personas. Ojalá Dios quiera, ojalá Dios quiera que todo ande bien, que se constituya la Constitución. No quiero pensar, digamos, que si eventualmente hay una marcha, que probablemente la va a haber, digamos. Que por ejemplo intervenga Carabineros, y que haya desórdenes. Ojalá Dios quiera. Yo creo que la mayoría de los chilenos, nadie quiere eso. Todos queremos que se instale la Constitución, la Convención Constitucional, y que empiecen de inmediato a trabajar para cambiar por fin este país. No podemos, insisto, vuelvo con el punto inicial, entorpecer este proceso con otras cosas, digamos. Hay una ceremonia de los pueblos originarios. Perfecto, que se haga la ceremonia, ¿cuál es el problema? Que hagan la ceremonia. Hay una marcha para llegar al lugar donde... Perfecto que haya la marcha, que sea tranquila, que no haya desordes, que no haya incidentes. Y luego nos sentamos y conversamos todos, y así vamos construyendo un Chile mejor. Ya, vamos a ver por último el tiempo. Tenemos muy buenas condiciones meteorológicas. Veo sol, acá afuera ahorita se ve. Así que veamos Tropicón. Para hoy viernes se anuncia una máxima de 15 grados. Para mañana sábado ya, estamos a puertas del fin de semana, 14 grados. Ojo con el viento, mañana se nubla y corregamos con viento frío probablemente. Domingo, 12 grados de temperatura máxima. Conocemos el pronóstico del tiempo para la ciudad de Los Ángeles, capital de la provincia de Bío Bío. Hoy viernes 11 grados como temperatura máxima. Igual que acá, cielo es parcial, sale sol, se nubla, en fin, mañana sábado lo mismo. Nublado y viento. Y el domingo 11 grados como temperatura máxima. Cierro nublado. Para Lebu, capital de la provincia de Arauco, 15, 14 y 12 grados, temperaturas extremas para los próximos días. Y las idénticas condiciones meteorológicas para la capital de la provincia de Arauco. Vamos a comenzar de inmediato saludando a uno de nuestros equipos en terreno, el colega Javier Ramírez. Javier Ramírez nos ha preparado un despacho en donde nos va a contar de un programa especial para gente de situación de calle en la comuna de Talcahuano. Llegaron autoridades, en fin. Javier Ramírez nos ha preparado el siguiente informe. Javier, por favor, adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Claro, me encuentro precisamente acá en Talcahuano, en el albergue Padre Jesús Balmaceda, donde se ayuda a conocer uno de los importantes proyectos que tiene que ver con, bueno, ahora con el tema del invierno, ¿no? Que es parte de los códigos azul. Que tiene que ver con una inversión para poder fomentar y ayudar en el apoyo de las personas en situación de calle que ingresan a estos tipos de albergues. Una inversión que se dijo desde la Ceremi que tiene que ver con cerca de 800 millones de pesos y que aumentaría prácticamente a 1.600. Situación que está aún a la espera, pero que por el momento ha ido bastante en ayuda. Ahora, para especificar la cuestión de los albergues, me encuentro con Jacqueline, que nos va a comentar precisamente cómo es vivir, digamos, acá en un albergue también y cómo es el apoyo que ustedes, como monitoras, prestan también para las personas que llegan a situación de calle, ¿no? Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes. Bueno, Jacqueline, para comenzar un poquito sobre un tema de contexto, ¿cómo es el tema del albergue para una persona que llega acá precisamente por primera vez? Mira, la verdad es que las personas llegan en muy mal estado porque obviamente vienen de la calle y ellos llegan, supongo que son de tus sucios, no sé, por algunos vienen de los hospitales porque los recogen, los llevan a hacerle un primer auxilio, después los traen para acá. Nosotros llegamos, si ellos no vienen bañados, sanitizados, como se dice, porque hay que proteger a los que ya están acá adentro, los tíos, los monitores los toman, los llevan a la ducha, se les hace una habitación para que tengan una cuarentena, por la misma precaución para las otras personas que están ya acá, para que se les hace una cuarentena de 14 días, se les sube su desayuno, almuerzo 11, cena, todo, y después de eso ellos ya cumpliendo su cuarentena ya bajan y también se les presta ropa, se les pasa de todo, porque ellos llegan pero sin nada. Jacqueline, preguntarte un poquito, ¿cuántas personas son aproximadamente las que acá en este albergue tienen capacidad? Nosotros tenemos capacidad de 20, en estos momentos tenemos 18, pero son 20 los cupos que tenemos. En las partes bajas, que hay dos habitaciones bajas, están los adultos mayores, que son los que pueden caminar poquito, como él en este caso que está ahí, y las personas que ya pueden caminar tienen mejor movilidad, están en los segundos pisos. Así que si gustos podemos pasar a las habitaciones para que... ¿Cómo ahora estamos viendo un poquito cómo es el tema de las habitaciones? Aquí vemos que duermen todos juntos, ¿no? Comparten habitación. Claro, ellos comparten habitación, también comparten su ponte tú, lo que es... Acá en esta habitación tenemos un estante que es donde se les guarda sus cositas, también cuando a veces vienen familiares, porque cuando ellos están en calle, se supone que están desconectados de su familia, pero cuando ellos llegan acá, las familias saben que están acá y a veces los vienen a ver, los visitan, ellos mismos les van prestando otras ayudas que ellos, pero para ellos, que ellos tengan así, y los vienen a visitar, a él siempre lo visitan para que no se sienta solo, o para que sepa que él tiene un apoyo. Preguntarle un poquito, ¿cómo es para ustedes acá trabajar aquí con las personas en situación de calle? Me imagino que también es un tema emocional, ¿no? Bastante fuerte. Sí, por supuesto, porque uno se acostumbra a ellos, les toma estima, ellos, se supone que uno no los conoce, uno lleva como a un trabajo normal, y después tú te vas haciendo cercanía con ellos y los vas queriendo, les vas prestando ayuda, les pones oídos, porque también ellos tienen sus problemas, sus cosas que ellos quieren hablar, ¿me entiendes? Quieren expresarse. En el fondo acá ustedes son un amigo más que no, como parte de familia. Claro, nosotros no, no, pues no es el puro trabajo y no tomarlos en cuenta, no para nada. Desde que entramos en la mañana, no sé, pues conversamos con ellos cómo estuvo la noche, cómo estuvo el fin de semana, cómo se portaron, más que nada para que ellos vayan entrando en la conversación con nosotros, porque en el fondo nosotros, que son los tíos que está mostrando el camarógrafo, somos el apoyo que ellos tienen en su familia, que en realidad ellos van teniendo después. Ellos en este momento se sienten bien acogidos, pues, bueno, todas las veces que el albergue funciona, ellos se sienten bien acogidos por los tíos en este caso. Nosotros somos su familia, pues, en realidad. De las personas que hoy día se encuentran acá, por ejemplo, en el albergue, me imagino que siempre hay historias detrás, ¿no? Sí. Historias complejas que tienen que ver, a lo mejor, con su propio estado de vida, ¿no? Sí, porque ellos tienen su historia compleja y, por ende, se les presta la ayuda, no sé, médica. Los tíos tratan de, en este tiempo, por decirte de pandemia, de vacunarlos con todo, cosa de que ellos tengan sus vacunas, ¿cierto? Y se sientan apoyados, lo que necesiten ellos lo informen, ¿me entiendes? Esa es para nosotros la idea, que ellos nos informen, porque si por ende nosotros, aquí hay monitores que se quedan en la noche, ellos tienen sus propias incomodidades, sus propias cosas y después nos van informando en el día y nosotros vamos tratando de solucionar lo que se puede, a medida que se puede en todo, ¿me entiendes? Bueno, importante información, ¿no? Recajar también que hay escopos, al menos, para que la gente se informe, a lo mejor algún vecino de aquí de la Comunidad de Alcahuano que pueda tener esta información, ¿no? Y se comunica mejor con ustedes. ¿Hay alguna forma de comunicación, o no, acá? Sí, sí, hay forma de comunicación. Bueno, están las redes, las redes que son las, no sé, carabineros, hospitales, que tienen todo y nos van trayendo gente. Y si alguna persona, no sé, por ende, particular pasa y pregunta, también se les da la misma información que todos, ¿po? Hay teléfonos donde se pueden comunicar, personales, para que puedan traer a alguien. Siempre hay una posibilidad. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Importante información y, además, importante ayuda para aquellas personas que, sobre todo ahora, en invierno, este ha hecho, bueno, importante frío, ¿no? Bastante complicado. Las personas que están en situación de calle, por lo menos, tengan un alivio donde llegar también, y como lo comentábamos acá con Diego Lins también, un poco, un oído también, para poder salir adelante también este apoyo que se les presta definitivamente. Muy bien, Javier Ramírez, muchas gracias por ese informe desde la comuna de Talcahuano. Queremos continuar con una información lamentable, de la cual ya seguramente usted tomó conocimiento a través de redes sociales, que es donde habitualmente se conocen primero estas noticias. Ha fallecido durante esta jornada. A primera hora se confirmó la muerte del poeta Omar Lara, lo estamos viendo ahí en algunas imágenes de nuestro canal. Él es de la novena región, original de la novena región, pero siempre estuvo en nuestra zona. Es muy conocido de nuestro canal, un poeta penquista, así todo el mundo lo reconoce. Tengo aquí algunos datos bibliográficos que extraje de la Biblioteca Nacional de Chile. El poeta y escritor y traductor Omar Lara nació en el pueblo de Nueva Imperial, en el sur de Chile, el 9 de junio de 1941. O sea, este mes, el mes que pasó, estaba de cumpleaños, cumpliendo los 80 años. Es el fundador y principal impulsor del grupo y la revista de poesía Trilce. Apareció en Valdivia en 1964 bajo el alero de la Universidad Austral de la misma ciudad. Durante los años 60 fue uno de los principales animadores del panorama literario nacional, organizando encuentros en el sur de Chile, junto al grupo Trilce, o publicando antologías con la obra de sus contemporáneos y pares. Tras el golpe de estado, el 11 de septiembre de 1973, Omar Lara fue encarcelado tres meses, tras lo cual se exilió en Lima, Perú. Desde allí partió a Europa, asentándose finalmente en Rumania, donde se graduó de Filología en la Facultad de Lenguas, Romances y Clásicas de la Universidad de Bucarest. Ha muerto el poeta, escritor y traductor Omar Lara. Las letras están de duelo durante esta jornada. Como yo les decía, era un personaje muy conocido aquí en nuestra zona y también de nuestro canal. Les queremos invitar a escuchar brevemente una lectura del poeta Omar Lara para que lo recuerde. Y esto, obviamente, a modo de un pequeño, muy pequeño homenaje. Lo que ahora no sienta, asedio. Mira donde pones el ojo, cazador. Lo que ahora no ves, ya nunca más existirá. Lo que ahora no toques, enmoecerá. Lo que ahora no sientas, te ha de herir algún día. Entre muchos e importantes premios que recibió Omar Lara, está el de la Casa de las Américas de Cuba en 1975, el premio internacional Fernando Rielo en 1983 por su trabajo de traducción, la medalla Mihai Eminescu en Rumania en el año 2001, la medalla presidencial también aquí en nuestro país, en fin. Queremos invitarlos a escuchar una de sus declaraciones que encontramos en el archivo de TVU, en donde da cuenta de los premios o de algunos de estos premios que recibió. La imagen a propósito de una librería que él tenía ahí en Ongolmo, aquí en calle, en Concepción. Escuchemos lo que dijo Omar Lara en relación a algunos de los premios que recibió. La escritura es mi vida, es tal vez el resumen más idóneo y más justo que yo podría decir. Pero mi relación con el mundo, con las cosas, con la gente, es la de alguien que escribe y que tiene esa, que yo defino, mirada de la poesía o de quien mira desde ese punto su exterior. Mira, yo soy de la frontera. Este premio se origina en Temuco porque se origina como homenaje a un gran poeta que se llama Jorge Taylor y que es originario de Temuco, de la zona llamada frontera. Yo soy también de ahí. Yo nací en Imperial, estudié algunos años en Temuco. De modo que este premio me permite volver a casa de alguna manera. Sí, bueno, las letras son su vida. Así lo dijo Omar Lara que lamentablemente ha fallecido y se ha confirmado esta lamentable noticia durante la jornada. Probablemente durante todo el día van a haber muchas reacciones en redes sociales. Si usted coloca ahí Omar Lara va a encontrar un montón de saludos que hace no solo literatos y organizaciones relacionadas con la literatura, sino gente normal, común y corriente. Hay una en particular que me llamó la atención. Vamos de inmediato a Fernanda Vega. Hay una en particular que me llamó la atención de una señora que lo conocía. Él iba diariamente a tomarse un cafecito a su local, digamos, y después iba a su oficina y cultivaron ahí una relación bien particular. Son esas pequeñas historias que en realidad son grandes historias para los vecinos de Concepción. Adiós, don Omar Lara. Vamos a saludar de inmediato a Fernanda Vega, nuestra colega periodista. Nos está llamando desde la Galería Alessandri. Hemos hablado varias veces ya de la Galería Alessandri. Estuvimos con los locatarios. Hablamos con la autoridad, con Vienes Nacionales. Y ahora queremos saber qué pasa con la tercera patita de esta mesa. Fernanda Vega, por favor, adelante con tu informe. Hola, Hugo. Muy buenos días. Claro, nos encontramos en la Galería Alessandri porque continúa la problemática en torno a este lugar, qué es lo que va a ocurrir. Y lamentablemente se continúa deteriorando esta galería emblemática de la Comuna de Concepción. Tuvimos la oportunidad de conversar justamente con otra postura o otro protagonista, por supuesto, de lo que se esperaba poder desarrollar en la Galería Alessandri. Hablamos de los inversionistas directamente, de los directores del proyecto que se buscaba desarrollar en esta galería. Me gustaría que pasáramos a escuchar inmediatamente a Patricio Cabezas, director general del proyecto Nueva Galería Alessandri. Y luego ya lo comentamos desde acá. Hemos estado un prologatario, ¿cierto? Recordemos que los prologatarios también son concesionarios de este proyecto, son accionistas del proyecto, por eso que luchan tanto con lo que se analice. Dado que el día de julio del año pasado dejamos de recibir información de parte del ministerio, es decir, hay correos que nunca respondieron, directamente, nos dimos cuenta que el tema iba a terminar mal con el ministerio. De hecho, así fue. Fernanda, yo quiero recordarte que yo nunca escuché, creo que tú tampoco, la audiencia, nunca he escuchado a los serenistas del gobierno hablando de proyectos como positiva. Recordemos que el proyecto pone en valor a los mismos empresarios. El único proyecto en Chile que en los últimos 30 años, en vez de anclar la oferta en una tienda departamental, en un supermercado, en una tienda de hogares, en un cine, ancla la oferta a los 70.000 empresarios de la Galería Alessandri, y eso es el único piloto para replicar en otras ciudades. Ahora, ha salido en prensa y ha llegado incluso a los oídos, se dijo también en el Senado, que hay disponibilidad de recursos fiscales para arreglar la galería. 1.500 millones de pesos, que se dice que está conversado, pedido al gobierno regional. El gobierno regional, a través de su presidente, Pati Solara, y su consejero, Luis Santiago Áñez, han dicho, eso es irreal, es una falacia, es un bluff, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que están, de alguna forma, jugando con las personas, gente y gente locales que creen realmente de que hay plata disponible para arreglar la galería, y eso no es así, ni siquiera está pedido. Tampoco es la subverde, que la acabamos de averiguar, que también era una falacia. Aquí tenemos la galería... Claro, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de Patricio Cabeza, director general del proyecto que se buscaba, y se busca aún poder desarrollar acá la galería Alessandri. Y, ¿qué es lo que comentaba él? Hay que recordar que hace semanas atrás, desde Bienes Nacionales, se entregó la información de que se paralizó la concesión de esta empresa que buscaba desarrollar este proyecto acá en la galería Alessandri, y que ya se estaba gestionando, entonces, recursos para poder desarrollar mejoras. En la galería sabemos que ha quedado bastante deteriorada, con terremotos, luego del incendio que se vivió también en las manifestaciones del estallido social. Sin embargo, se han desarrollado también reuniones con autoridades, con parlamentarios, con los consejeros regionales, dando cuenta de que, al parecer, esos recursos todavía no se solicitan, y solicitarlos también sería bastante complejo, teniendo en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Sobre ese tema también vamos a conversar justamente con el presidente gremial de los locatarios de la galería Alessandri, que ya se encuentra a mi lado, Mario Garrido, Marcos, perdón, para que nos pueda también contar qué es lo que esperan. Sabemos que ahora están en todo un proceso legislativo, se acercaron a los parlamentarios para que los puedan ayudar, se han reunido con los consejeros regionales, sin embargo, esto avanza bastante lento. Bueno, gracias por la oportunidad. En la realidad, efectivamente, eso se ha hecho. Nosotros hemos desarrollado un proceso bien amplio ante la opinión pública y ante las autoridades regionales y nacionales. Entiéndase la camarigutada a través de don Leonidas Romero y entiéndase también a través del señor Monsalves respecto de una reunión que tuvimos en el Senado hace poco tiempo atrás. Lamentamos esta situación porque consideramos que hay una falta de responsabilidad. Se está jugando con el futuro laboral nuestro, que llevamos 80 años, 70 años en la galería, que la galería data del año 1945 y en donde el Estado nunca se preocupó de ella. Y hoy día, que nosotros somos proactivos, somos capaces de demostrar que tenemos las posibilidades de reparar la galería haciendo algo nuevo, y esto está fatigado por todos lados, las autoridades políticas, que son de turno, no muestran esa voluntad quizás por qué interés. Y eso también lo hemos sido bastante serios y responsables en decirlo porque hemos dado nombre y apellido. No sé si estamos viendo las imágenes de lo deteriorada que está la galería, nos hicieron llegar justamente imágenes del techo, de la cúpula, que ha sufrido bastantes daños. Esto se mantiene y me imagino que también existe el miedo, Marcos, de que pueda, no sé, en el peor de los casos ocurrir un terremoto y que quede en un estado mucho peor del que está. Sí, siendo ordenadamente cronológico, hablé de los 80 años que lleva la galería de existencia, en donde el Estado no ha hecho nada por ella. Sin ir más lejos, después del terremoto, se nos generó un socavón tremendo que atraviesa desde la galería colonial al Correo, el cual nosotros mismos pudimos tapar, pero no como corresponde, porque bien nacionales tampoco se hizo cargo. Si ustedes vieron el techo, lo tienen las imágenes, tienen sobre el techo de nuestros locales, tenemos un montón de alambres, digamos, eléctricos, que están en mal estado, lo cual es un problema de un riesgo de incendio, cortocircuito. Y además la cúpula, que desde su comienzo, la galería del año 45, también nunca fue reparada y está atrizada, y por eso, por esa razón ustedes ven permanentemente que nos goteamos y hay acerrín, etcétera, etcétera. Los baños, ¿qué decir de los baños? Están insalubres, están muy deteriorados, las cañerías también ya no soportan preparaciones. Entonces, lo que molesta, en el fondo, es que las autoridades nos hacen cargo, teniendo la solución de parte nuestra. Y ellos manifiestan, mintiendo, y involucro al ministerio, involucro a los Ceremis, que han participado, mintiendo, diciendo que existen los recursos que están pedidos, cuando los mismos organismos que destienen estos recursos para la región dicen lo contrario. Entonces, aquí hay una falta de seriedad de la autoridad, una falta de responsabilidad, una falta de criterio. ¿Por qué algún interés político deben tener? Entonces, en ese contexto de todo lo que usted nos comenta, la solución para ustedes es que continúa este proyecto que se esperaba desarrollar en la galería como la vía más próxima a poder generar mejoras acá. Por supuesto. Hay que entender que, primero, esto es un proyecto social. Y desde ese punto tiene una gran connotación porque se conjuga la participación del Estado, inversionistas privados y 70 microempresarios que le hemos dado vida e identidad a la agrega. Entonces, no se entiende que el Estado, hoy día, existiendo otras prioridades, pretende aparecer como los jovencitos en la película para decir vamos a arreglar la agrega cuando ni siquiera han hecho, ni siquiera un proyecto. Entonces, hay una falta de seriedad de los seremis de turno, como dije, y de los ministerios. Bueno, me imagino que ustedes están esperando que las autoridades se hagan cargo, por supuesto, de esta situación. Sabemos, ya lo decíamos al inicio de este contacto, bienes nacionales paralizó la concesión. ¿Qué es lo que esperan ahora? Sabemos que hay un plazo de dos años donde se puede revertir esta situación, pero serían dos años más esperando. ¿Cuál es el llamado directo que ustedes hacen a las autoridades para buscar, por supuesto, una solución a la situación que se vive en la galería? Bueno, el único llamado que podemos hacer es que exista voluntad política para que las regiones progresen en función de las propias soluciones que nosotros hemos creado. Si aquí el Estado no trajo ninguna ampolletita iluminada, va a decir, ¡ah, vamos a arreglar la galería! No, la galería la vamos a arreglar nosotros con recursos propios. Tenemos la inversionista. Están interesados en desarrollar un proyecto porque es social, básicamente social. Sin duda que tiene que tener una rentabilidad la cual es muy baja. Pero ahí está el plus de este proyecto porque es un proyecto social que le da valor a quienes estamos trabajando en esta galería. Quiero decir, sí, un par de cosas, si me permite. En enero de este año, Bienes Nacionales, a través de los CORE, que creó una comisión y nombró a James Argo, ex-Seremie de Bienes Nacionales, lo nombró para pedir explicaciones a Bienes Nacionales y Bienes Nacionales no respondió. Paralelamente a eso, el diputado Romero hizo lo mismo, tampoco respondieron. Nosotros hemos enviado solicitudes de reunión con la asesora urbanista de la Municipalidad de Concepción. Tampoco responden. El Senado, en marzo de este año, invitó al ministro Isamit y este joven se permite no asistir. El CREMI, ya anterior, el Bienes Nacionales, Sebastián Agudó, apareció mencionando que por instrucciones o por petición de la senadora de aquelín van de Selberghe, nosotros, como concesionarios, nos deshiciéramos del inversionista, de Fuskur, y eso no es así. O sea, eso no puede ser, porque es con ello el proyecto. Entonces, la pregunta que me hago, ¿qué significa que James Argo, que la Municipalidad, que el ministro Isamit, no sean proactivos para un proyecto social? Aquí hay algo bastante feo, bastante de mal olor, por decirlo de alguna manera, porque estamos involucrando a Seremis, ministros y senadoras. El ministro Felipe Huertz sabe de esta intervención que hizo Sebastián Agudó, que ahora es Seremis de vivienda y urbanismo. Y tampoco hay un pronunciamiento de los ministerios. O sea, están haciendo intervención política en un proyecto social nuevamente. Y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Evidentemente, hubo, hay malestar por parte de los locatarios debido a lo prolongado que se ha vuelto esta situación en la Galería Alessandri, buscando, por supuesto, una solución a la infraestructura, mejorar las condiciones de esta Galería Emblemática de la Comuna de Concepción y darle un mejor espacio, por supuesto, a los locatarios que día a día trabajan en este lugar. Sin embargo, hemos visto, nosotros hemos seguido bastante de cerca todo el proceso que se vivió en el último tiempo en la Galería Alessandri. Sin embargo, hasta la fecha todavía no hay una solución concreta. Pese a que se paralizó la concesión, paralelo a ello, no habría una solución directamente por parte de las autoridades. Sí, estuvimos con los locatarios en primera instancia, luego estuvimos con bienes nacionales, con la autoridad política y ahora estamos con las personas a cargo del proyecto cuya concesión ha sido paralizada. Y por último, estas imágenes que dan cuenta del Estado en que se encuentra la Galería Alessandri, imágenes que hasta ahora no habían visto la luz pública. Así es que, muchas gracias Fernanda, nosotros como medio de comunicación nos interesa que este tema se solucione porque somos un medio regional y este lugar es importante y ahí hay fuentes laborales importantísimas y antiquísimas en la región del Vivo y lo importante es que se solucione y además está el tema del riesgo evidente por las imágenes que nos acabamos de mostrar arriba en el techo y increíble cómo están esas circunstancias. Muchas gracias Fernanda. Que estén muy bien Hugo. Adiós, ahí está la colega Fernanda Vega. Mire, voy a presentar de inmediato al invitado que tenemos. Nos vamos a ir a la pausa, primero lo vamos a presentar. Él es José Saavedra, él es presidente de la Cámara de Turismo del Valle de las Trancas. José, ¿cómo está? Gusto saludarle. Igualmente, buen día Hugo, ¿cómo le va? queremos hablar de este hermoso lugar en la región de Ñuble, las trancas y las termas de Chillán. ¿Qué pasa? Hay nieve y arriba, van a poder trabajar los empresarios turísticos como del Valle de las Trancas. Así que, vamos a la pausa con esta hermosa imagen del tema de Chillán y volvemos de inmediato para abordar ese tema. Así que no se vaya, quédese con nosotros. En breve regresamos con TV Noticias. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas o negocios FEN de la Universidad de Chile. Bienvenidos a la comunidad del Conte, que es día jueves. Como la Laguna Grande de San Pedro para poder recorrer y disfrutar de la naturaleza acá en nuestra zona. Sí, sería ideal hacerlo sin mascarilla, no estando en cuarentena y lamentablemente no es así. Con cortina musical. Jaime, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, Connie, ¿cómo estás tú? Bien. Mi alumna estrella, en un súper exclusivo. Ningún medio tiene la noticia, ni siquiera en redes sociales porque esto sucedió anoche, la reunión. Un nuevo hallazgo de Monito del Monte, pero esta vez en Chiloé. Especial de series con Francisco Apino, periodista de Fisífono. Realmente, me encontré bastante buena. Te enganchaste. Mentalmente, te desafía. Sí. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros ya nos reencontramos mañana a las 14.30 horas. La comunidad del contenido por las pantallas de TPU. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bio Bio, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TPU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar TPU.cl y enterarte de las noticias de tu región. TPU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Muy bien, estamos de regreso aquí en TV Noticias de TPU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy viernes se informan ya 376 casos nuevos de COVID-19. 376 casos nuevos subió y bastante. Ayer tuvimos algo de 200 y tanto. Pero bueno, todavía yo creo que son cifras positivas. Mientras sean menos de 400, no subamos de 500. Yo creo que todavía son cifras positivas. 1.975 activos, estamos bajo los 2.000 también. es una cifra positiva. Ya vamos a estar, por supuesto, con todos nuestros mapas y conociendo en detalle la realidad de cada una de las comunas aquí de la región del Bío Bío. Antes de la pausa, yo ya lo había presentado, el es José Savera, el expresidente de la Cámara de Turismo del sector Valle Las Trancas. Don José, gracias por esperar la pausa comercial. ¿Cómo está usted? Bien, buen día, Hugo. Gracias por la oportunidad y bueno, contento de poder hablar de nuestro destino. Valle Las Trancas. Sí, primero, quiero que me cuente para que la gente en sus casas, yo creo que la gente conoce el Valle Las Trancas y no ha ido presencialmente, digamos, al menos ha visto fotografía y sabe que es un lugar preciosísimo, ya vamos a estar con esas imágenes. usted como Cámara de Turismo de Valle Las Trancas, ¿a cuántos pymes o pequeñas empresas representa ahí en el Valle Las Trancas? ¿O cuántos son? Nuestra Cámara es la única Cámara de Turismo del Valle, somos 35 socios desde pequeños a grandes empresas como Nevados de Chillán, el Centro de Esquí, las piscinas termales y el Hotel Termas de Chillán. Cubre todo el espectro de las principales empresas de acá, de este destino, ¿no? desde el año 2013 que somos Cámara de Turismo, así que nos representamos a la muy buena parte de los empresarios del Valle. Ya, vamos primero con el balance, llevamos un año ya casi medio de pandemia, la temporada pasada, la temporada de invierno pasada, ustedes como... Totalmente cerrados. Sí, claro, es que tienen dos temporadas ustedes, verano y invierno, no, las dos son oportunidades turísticas para la gente, digamos, con panoramas muy distintos desde el punto de vista geográfico o climático, si usted quiere. Entonces, la temporada, el verano 2020 funcionaron, pero el invierno 2020 ya completamente parado, ¿no es cierto? Exacto. Ya, el verano 2021 algo hubo de turismo, ¿no? Sí, algo hubo, ya el 20 empezamos mal, mira, viene más atrás el cuento. Cuénteme. En octubre 19, con el estallido social, bueno, claro. Ya nuestro destino, en noviembre, diciembre, enero y febrero, se redujo totalmente la cantidad de visitantes que tuvimos, ya ahí tuvimos la primer llamada de atención. Después, bueno, todo el invierno estuvo cerrado, nuestro destino, estuvo ocho meses cerrado, literalmente, la comuna de Pinto, todos los servicios turísticos cerrado por ordenanza municipal. y después arrancamos en diciembre, diciembre 20, enero 21, trabajamos muy bien, la verdad que se trabajó muy bien, y la mitad de febrero, porque el 13 de febrero, pasamos de 3 a 2, al paso 2. Entonces, ya ahí se empezó a reducir, y en marzo, ni bien empezó marzo, cuarentena nuevamente, un mes. Así que, en realidad, tuvimos un pequeño alivio, que fue el mes de enero, y la mitad de febrero. Y así que, estamos muy esperanzados, en que esta temporada se mantenga, por suerte, ya desde el lunes, estamos en paso 3. Así que, y ahora Chillán, a partir del lunes próximo, Chillán, Chillán Viejo, también pasa a 3. Entonces, eso también, da buena circulación de gente, se puede estar trabajando bien. Usted está trabajando... Ustedes técnicamente, pertenecen a la comuna de Pinto, entiendo, ¿no? Sí, sí, nosotros somos comuna de Pinto. Y para Pinto, esto es muy importante, ¿por qué? Porque, la principal actividad económica, de la comuna de Pinto, desde el año 2016, a la fecha, es el turismo. Entonces, es superior inclusive, a la producción de trigo. Esto es desde el año 16, en adelante, el trigo del 16, viene bajando. Entonces, fíjate cómo repercute, porque toda la economía de la comuna, ahora está marcada por el turismo, el empleo de la gente, ¿no? Todo el trabajo, la maestranza, en Pinto, así que todo está vinculado, muy fuerte, al turismo. Así que tenemos esperanzas, de que esta temporada de invierno, tenga cierta normalidad, o aunque llegue al 70, 80% de lo que era antes, para nosotros sería muy bueno. Y además, genera empleo, estamos recuperando empleo, bueno, realmente el efecto es muy importante. De igual forma, estamos apuntando, supongo yo, básicamente, al turista nacional, porque sabemos, porque sabemos, que las termas de Chillán, digamos, la cantidad de brasileños que llegaban acá de inverno, era impresionante, y por lo tanto, pasaban antes por la tranca. Entonces, estamos apuntando, básicamente, al turismo, al turista nacional, incluso regional, me atrevería a decir, ¿o no? Sí, sí, regional, porque, por ejemplo, Bio Bio, Concepción, después de Metropolitana, es la segunda región, que más aporta visitantes, a nuestro destino. Así que, por ejemplo, si ustedes pasaran a Tres, sería también fantástico, también, porque permite más libertad, y más circulación. Para nosotros, es muy bueno. Pero apuntamos, sí, al regional, ya pasó este verano, por ejemplo, muchos turistas, de la región de Ñuble, gente que, inclusive, viviendo en Ñuble, no conocía la montaña, no conocía el Valle de las Trancas. Así que, bueno, conocí mucha gente, tuvo esa oportunidad, ya lo conoce, así que es mejor. Y es cierto, no tenemos brasileros, ni extranjeros. Es un aporte importante, en temporada invernal, el brasileño le gusta mucho la nieve, y los vinos del Valle de Litata. Así que, eso no lo vamos a tener. Inclusive, ya venía, habíamos recuperado, en el último invierno, venían nuevamente, los equipos internacionales de esquí, los equipos olímpicos de esquí. Tuvimos tres delegaciones, el último invierno que funcionamos, el año pasado ya había reserva, también de seis equipos, querían venir, porque las pistas son muy buenas, y son extraordinarias. Así que eso también lo lamentamos, y va a haber que esperar, seguramente, al próximo invierno, para que puedan llegar extranjeros. Ocupaban las pistas, arriba de las termas de Chián, como entrenamiento, y eso también lo sabíamos. Son muy buenas. Sí, estamos hablando con José Saavedra, presidente de la Cámara de Turismo, del sector Valle de las Trancas. Don José, ¿cuántos, cuántos, emprendimientos turísticos, murieron definitivamente, con, con el estallido social, y con lo que ha pasado con la pandemia? ¿O todos han logrado sobrevivir? Y en ese mismo contexto, han recibido ayudas, han tenido posibilidad de acceder a los beneficios, que ha otorgado el Ejecutivo, en el marco de la pandemia, y me refiero, a los bonos, y me refiero, eventualmente, a esta ley, que permite, surprender, la relación laboral por un tiempo, pero con alguna situación intermedia. ¿Cuántos han, definitivamente han fenecido, digamos, de los emprendimientos? ¿Cuántos han sobrevivido? ¿Y si los bonos, o los ayudas, han servido de algo? Mire, por suerte, todos los socios de la Cámara, hemos sobrevivido. Perfecto. Por suerte. Perfecto. Es cierto, gracias a los, a los bonos también, que vinieron, los Cercotec, que también los Reactivate, del año pasado, vinieron muy bien, el subsidio, primero, bueno, el seguro de cesantía, y después ahora, el subsidio del empleo, nos permite mantener, ¿no?, vigente, la nómina que tenemos de empleados, así que, en ese aspecto, hemos sido muy resilientes, y venimos resistiendo muy bien, esperemos que este invierno, nos ayude a como, a seguir sosteniendo, y esperar que el verano, sea normal, y bueno, y ahí empezar nuevamente, la recuperación. Sí, hay nieve arriba, ¿no?, estamos viendo imágenes, que yo imagino, son de archivo, no creo que sea ante hoy día, pero hay nieve arriba. Lamentablemente, no hay mucha nieve, en eso todavía la naturaleza, no nos dio una mano fuerte, pero, porque, inauguró por suerte ayer, el centro de esquí, abrió, pero, por falta de nieve, abrió solamente la pista Novicios, ya, ¿no?, solo pista Novicios, ahí, por ser más reducido el lugar, hay un aforo de 150 tickets diarios, lamentablemente, piense usted que en temporada normal, si todo está abierto, en un peak de temporada, podemos estar en 3.000 tickets, así que, bueno, la reducción es importante, pero ya, por lo menos, mucha gente se puede dar el gusto, empezó a funcionar la escuela de esquí, así que los niños también volvieron a la escuela, así que, se está funcionando, pero esperemos que nos ayude la naturaleza un poco más, para completar la nieve, y ya habilitar todas las pistas del centro de esquí. Muy bien, ¿y qué le podemos decir, ya para ir finalizando esta conversación, qué le podemos decir al turista, que está preocupado, y que dice, uy, que ganas de ir a la Esterma de Chián, que ganas de ir al Valle de las Trancas, solo caminar por ahí ya es precioso, pero sabe que me da un poco de miedo, tendrán la medida de seguridad adoptada, estarán sanitizando, estarán tomando temperatura, ¿qué le podemos decir a los turistas? No, que vengan muy tranquilos, que vengan seguros, ya hemos funcionado en el verano, como le decía, este verano funcionamos enero y febrero, y ahí pusimos a prueba todos los protocolos, nosotros los protocolos nos hemos preparado, nos hemos preparado muy bien, nos hemos capacitado, antes de aplicarlos, ya de nosotros teníamos esperanza de abrir el invierno del 20, que fue imposible por la pandemia, pero ya estábamos en ese momento con los protocolos preparados, porque nos capacitamos en forma particular, más la capacitación del Estado, y lo probamos y en enero y febrero funcionó muy bien, no tuvimos ningún contagio de ningún visitante, ni de nuestro personal, no tuvimos ninguna denuncia, inclusive como destino, el Servicio de Salud no recibió ninguna denuncia, otros destinos sí lo recibieron, nosotros no, así que estamos contentos, y en eso que la gente venga tranquila, porque acá estamos todos controlados, le vamos a pedir una declaración de salud, cuando llegan, le tomamos la temperatura, y estamos con todos los elementos provistos, nuestras cabañas, hotelería, restaurant, con todos los elementos de sanitización provistos, y ya le digo, lo probamos en el verano, es decir, que no estamos improvisando, ya lo hemos aplicado, sabemos cómo funciona, y además el Servicio de Salud está acá muy pendiente, viene muy seguido, lo está controlando también, y nosotros estamos bien, estamos tranquilos, de que le vamos a dar un muy buen servicio a la gente, y que van a poder disfrutar de este hermoso valle, con tranquilidad. Las imágenes que estamos viendo, son un verdadero solaz para el espíritu, después de tanto encierro, que ganas de ir a Las Trancas, que ganas de visitar las Termas de Chillán, pasa lo mismo en Antuco, ojo, Antuco también tiene pistas, y también tiene lugares hermosísimos para visitar, quiero agradecer a José Saavedra, presidente de la Cámara de Turismo del sector Bahía de Las Trancas, que nos han entregado un completo panorama, de cómo están allá arriba, cómo están operando, están abiertos, están funcionando, están en fase 3, así que bueno, los que puedan, los que puedan hacer, ahí tienen una muy buena posibilidad. Muchas gracias a José Saavedra, y que bueno, que la suerte los acompaña, ojalá la naturaleza les dé una manito, caiga un poquito más de nieve, para que se vea más bonito todavía allá, el sector de Bahía de Las Trancas, que esté muy bien. Gracias, buen día Hugo, gracias por la oportunidad, y saludo a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Bien, qué imágenes, qué imágenes, qué imágenes, y de esas imágenes, queremos pasar a otras imágenes, muy distintas, por supuesto, que dan cuenta de una entrega, en realidad un compromiso, que ha asumido el Consejo Regional, al aprobar, un proyecto para renovar, 55 vehículos para carabineros, de la octava zona, Bio Bio. Tengo en mis manos, un comunicado público, estamos adjudicando la fuente, recuerden, te veo solo información verificada, en el contexto de un proyecto, presentado por la octava zona de carabineros, al core, para financiamiento, de una, de la renovación, del parque vehicular, durante el presidente del core, que está ahí en imagen, don Patricio Lara, entregó, al jefe de la octava zona de carabineros, general Juan Pablo Caneo, el certificado, que da cuenta de la aprobación, del proyecto, que contempla la adquisición, de 55 vehículos policiales, que serán destinados, a las distintas unidades, y destacamentos, de la región del Bio Bio. Esta debe ser, probablemente, una de las, últimas ya actividades, del presidente del core, don Patricio Lara, que recordemos, con, la elección, de don Rodrigo Díaz, como el futuro, gobernador regional, Patricio Lara, sale del cargo, de presidente del core, y, asume, el cargo, don Rodrigo Díaz, son recursos, destinados, del Fondo Nacional, de Desarrollo, regional, tenemos un par de intervenciones, escuchemos lo que dijeron, las autoridades. Efectivamente, en esta región, no queremos más portonazos, no queremos más robo de vehículos, y eso lo tenemos que hacer, entre todos. Esto no es solo labor de carabineros, sino es labor de todos, y aquí el gobierno regional, se pone a disposición, como gobierno regional, a disposición de carabineros, para ir en ayuda de ellos, otorgando las medidas, que les permita a ellos, tener mayor prontitud, que puedan dar mayor seguridad. Carabineros se está profesionalizando mucho, en este tema, y nosotros tenemos que también aportar, desde nuestro espacio, como consejo regional, los recursos, para que las medidas, que ellos están adoptando, puedan ser las más seguras, para evitar que esta región, evitar los portonazos, evitar los robos de vehículos, y evitar mayor delincuencia. Queremos seguridad, y justamente, como lo decíamos, en las 33 comunas de la región, esto no es solo para la metrópolis, o para las comunas centrales, sino para las 33 comunas de la región, y especialmente las que están más apartadas. Para nosotros, los carabineros significa, o es un hito muy importante, porque nos permite, reponer, los vehículos, que ya se encontraban, en situación de baja, y que ya, eran un riesgo, digamos, para los carabineros. El gran significado que tiene, es que nos permite, que los carabineros, puedan ejecutar mejores servicios, y el gran sentido, es que esos mejores servicios, estén dados, en una mejor prestación, a la comunidad, de tal forma de poder, como siempre digo, dar una señal de paz y tranquilidad, a la gente, y que pueda servir, a su actividad etiaria, con la mayor normalidad posible. El proyecto es de alcance regional, por lo tanto, abarca, las tres provincias, de la región, tres provincias, cuatro prefecturas, y el gran objetivo, es poder dotar, a aquellos destacamentos menores, que se encuentran más alejados, de un vehículo nuevo, de tal forma, de que ellos puedan cubrir, porque son los que están, más despotenciados, en esta fecha. El proyecto contempla, la renovación, de 55 vehículos policiales, de ellos, 17 son radiopatrullas, 35 furgones, 4x4, y tres camionetas, 4x4 además. Con este hito, se comienza, a ejecutar el proyecto, para ya prontamente, termino con el comunicado público, del CORE, inaugurar estos vehículos, y derivarlos, hasta las distintas comunas, de nuestra región, porque como muy bien dice el general, es un proyecto de aracta regional, los vehículos no van solo para Conce, sino para comunas, más bien alejadas, del gran, de la capital regional. Ya, y vamos a saludar de inmediato, nuestro colega, Javier, Monsalves, que hace algún rato, ya nos está esperando, Javier, como está, gusto saludarte, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal Hugo? Sí, fría mañana, pero no es una opción, no salir a poder abastecerse, por supuesto, y en las ferias libres, se vive esto, y tampoco comienza a aparecer más gente, por supuesto, para poder comprar, y abastearse para el fin de semana, o el resto de la semana, con productos frescos. ¿Por qué en las ferias libres? Porque, recordemos que ya pueden postular, para este bono de ayuda, a la micro, pequeña, también mediana empresa, que fue anunciado por el gobierno, y este plazo fue ampliado, por lo menos hasta el 2 de agosto, entonces, vinimos a conversar con los locatarios, para ver sus impresiones. Sí, efectivamente hubo harta polémica, con ese tema, que los feriantes no eran pymes, en realidad, yo creo que sí son pymes, a lo mejor, puede que muchos de ellos, por venir del campo, o de otros lugares, más bien alejados de los centros urbanos, no tengan analización de actividades, que era como un requisito, que se estaba solicitando, para este asunto, pero, los clientes mantengan el distanciamiento físico, para que no se metan adentro de los locales, que pasaba mucho también eso. Sí, por supuesto, para mantener el distanciamiento, fue una de las medidas que se tomó, en la distancia feria libre, en nuestro país, en el nacional, por supuesto, para evitar los contagios, la cercanía con la gente, recordemos antes que uno, se acercaba bastante, iba a buscar los productos, pero ahora son atendidos, por sus propios locatarios, para conocer más detalles, de las implosiones, por supuesto, de cómo han sido recibidos, bueno, vamos a conversar, con el señor Moisés Alvial, Moisés, muchas gracias por conversar con nosotros, que pertenece a la Asociación de Experiantes del Bio Bio, y lo encontramos en este lugar, para preguntarle, ¿qué te parece finalmente que fueron escuchados, por parte del gobierno, algo que venían pidiendo hace mucho tiempo, que fueran reconocidos en su labor, y con esta ayuda económica, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenos días, nosotros estamos súper contentos, con el reconocimiento que finalmente hemos recibido, de parte del gobierno, de la autoridad de nuestro país, ya que hemos sido la primera línea de abastecimiento, a nivel nacional, hemos tratado de trabajar, casi toda la feria al 100%, consumir completo, cumpliendo el protocolo, que se nos han exigido, a través de la serie Mi Salud, del distanciamiento, del cordel, de usar el colgé, la mascarilla, y finalmente, la feria libre, somos un lugar donde estamos, espacios abiertos, y la menor posibilidad de contagio, que puede haber, dentro de un moro, de un lugar cerrado. ¿Qué te parece, a ver, o por lo menos pregúntate, ¿están claras las, 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 las opciones, a qué se puede postular, quiénes tienen que postular, ¿hay claridad en cuanto a la postulación o no? ¿O derechamente tienen que hacerlo los municipios, entregándole información de cada locatario que tiene, por supuesto, sus patentes al día, sus promesos al día? Claro, en primera instancia, la ley decía, de que eran solamente los que tenían incisiones de actividad, en primera categoría, y finalmente se optó y se trabajó y se luchó, con el directorio nacional, que lo presidió en estas tejadas, y en conjunto con algunos parlamentarios, feriantes de la región de Santiago y Valparaíso, para que solamente fuera con su permiso municipal al día. Ahí encontramos bastante cuestionamiento, aparte de la autoridad, en todo caso, y tuvimos que luchar para que así fuera. Y hoy día estamos con otro problema, porque lamentablemente, de los 300 municipios que tenemos a nivel nacional, solo 90 han entregado la información, y resulta que los que tienen entregado la información y ya están siendo pagados, como siempre acá en la región, por lo menos en el continente del municipio de Chihuayante, ya los feriantes postularon esta mañana, y salieron aceptados con su millón 200 las mujeres, y el millón los que son los hombres. Pero los otros municipios nos han entregado la información, y el servicio de vuestro interno mandó una resolución, que tiene plazo hasta el 6, para enviar los listados, y así poder postular el 7, y a las diferentes ferias que estarían faltando. Oye, ustedes son un rubro esencial, no hay duda de aquello, pero al principio se cuestionaba un poquitito eso. ¿Qué te parece la recepción de la gente hoy? Porque conversábamos con distintos clientes en este lugar, y nos comentaban que, claro, estaban también súper contentos, igual que ustedes, que recibieran este tipo de ayuda. Es que nosotros siempre hemos sido esenciales, pasa, te cuento, mira, después del terremoto, el primer comercio que estuvo en las calles trabajando, abasteciendo al público, fue la Feria Libre, después de la, para el estallido social, la Feria Libre estuvimos ahí, inclusive estuvimos amenazados, también de ser asaltados, pero estuvimos ahí en la primera línea, somos el lugar de abastecimiento más importante que tiene la comunidad, y también hemos implementado delivery, hemos implementado pago con tarjeta, entonces, también estamos adecuando a los requerimientos de la población que hoy en día necesitan, porque si tú comparas los precios que tiene el supermercado, a nosotros hay una gran diferencia, y con la escasez de trabajo, porque hoy día, muchos que eran nuestros clientes, son también nuestra competencia, porque han visto también un nicho de poder trabajar acá, porque, para generar sustento para sus casas. Hugo, no sé si tiene alguna pregunta del estudio, pero empezamos con Andes, Andes, perdón, Moisés Alvial de la Asociación de Feriantes, que por supuesto nos aclaraba, nos mostraba un poquitito sobre el panorama, lo que pensaban también sus colegas respecto a esta ayuda del gobierno a la que se puede apuntular, lo cierto es que, claro, el requisito fundamental tiene que tener sus permisos municipales, sus permisos al día para poder acceder a este beneficio, y el plazo se ha ampliado por lo menos hasta el 2 de agosto. Sí, uno entendía que, que claro, al otorgar un bono a las ferias libres había que poner, digamos, alguna formalidad al asunto, y inicialmente se hablaba del tema de los impuestos, Javier, tú te manejas más en ese tema que yo, pero había que tener en el fondo inicio de actividades económicas, y muchos de los feriantes vienen, insisto, de sectores rurales, estoy pensando, Javier, en la señora que viene del campo a vender sus huevos, y punto, entonces, ella es una trabajadora que se gana la vida vendiendo los huevos que le dan sus gallinas, pero claro, de iniciación de actividades no debe saber mucho, entonces, siento yo que todavía hay un grupo de personas que probablemente no van a acceder al bono, porque hay una variedad desde las personas que tienen verdad, caras pymes con tremendos locales como ese, por ejemplo, ahí gigante, bien organizado, hasta la pequeña persona que viene a vender cualquier producto, digamos, que viene del campo, entonces, seguramente, van a haber personas probablemente que no alcancen ese bono, pero son todos trabajadores, personas que se están ganando la vida. Javier, bueno, recordémosle a la gente donde estamos y mostrémosle un par de cositas de la feria y tú has tenido ya oportunidad de recorrerla. Sí, mira, vamos a caminar un poquitito hacia un local que tiene una fruta y verduras que se ven bastante frescas, igual se están calentando un poquito con un bracer hace un rato, porque de verdad que hace un frío, apareció el sol, pero hace un frío importante durante esta jornada debido a que ayer estuvo lloviendo, la humedad también es alta, pero acá están poniendo todo, por supuesto, desde el, bueno, desde que son feriantes poniendo el hombro para que sus negocios surjan, así que, mira, te vamos a mostrar un local que hay en este lugar que tiene de todo, mira, no es grande, pero tiene absolutamente de todo y se ve bastante, bastante fresco y los precios también están bastante accesibles, por ejemplo, las colifloras, los blócolis nos sobrepasan los 1.300 pesos, la betarraga, también, no más de 1.000 pesos cada una, hay unos repollos que vamos a pedir la repollida que nos pueda mostrar si es que se puede, que tiene de ensalada para toda la semana y están hoy a 1.000 pesos, solo 1.000 pesos, entonces, claramente, si lo comparamos con el valor que tiene un producto en este lugar versus lo que hay en un supermercado, la diferencia es bastante, bastante grande. Sí, además que son productos evidentemente más frescos, son productos que entiendo yo son de lugares más bien cercanos, no todos, pero son de lugares más bien cercanos, eventualmente, no vienen de Japón, eso es lo que quiero decir, sino que son productos de acá, de la zona o de otro punto del país, puede ser del norte de Chile, eventualmente, pero no son productos que vengan del Japón y por lo tanto con una huella de carbono gigante y todo lo que ya sabemos, recordémosle a la gente en qué feria estamos, Javier. Hugo, si me repiten la pregunta, por favor, que no te escuchen muy bien. Solo recordar a la gente que está mirando el despacho, en qué feria estamos, en qué lugar. Mira, nosotros estamos en Pedro de Valdivia, una feria que abarca una calle como dos cuadras aproximadamente, pero en estas dos cuadras encontramos de todo, y como te mostrábamos, precio bastante asequible y que si lo comparamos con un supermercado, por supuesto, que hay una enorme, enorme diferencia. Y hemos conversado con algunos locatarios, más tarde, por supuesto, en la edición de TV Noticias, vamos a dar una nota completa respecto de las impresiones de aquellos que, clientes también, que agradecen que, por supuesto, llegue este bono a los feriantes para que así puedan continuar trabajando y ellos también puedan tener donde comprar. Muy bien, ahí nos quedamos con esa imagen de esta feria en el sector de Pedro de Valdivia Bajo, una feria histórica, años, decenas de años que esa feria se instala en ese lugar. Muchas gracias a Javier Monsalves y a tu equipo también, a tu camarógrafo, que esté muy bien. Chao. Que el bracero mire. Te dejamos con la imagen de este hombre acá que está capeando el frío que decía que nunca había aparecido en la televisión pero va a terminar saliendo el día. Dijo, quiero salir a la tele antes de morir, así no te decía antes. No sabe cuándo va a morir pero quería salir a la televisión, así que ha sido buena onda con nosotros. Nos ha entregado también un poquitito de calor aquí a la orilla del fuego. Oye, Javier, antes de irnos, pregúntale cómo cree al caballero ahí para que veas Javier en la tele. ¿Cómo vamos a morir hoy día con Chile a propósito de lo mismo? Pero uno de Concepción. ¿Le vamos a preguntar al hombre? Pregúntele, pregúntele. ¿Futbolero o no futbolero? Sí. Ya, su nombre, apellido y con la marcarilla cuesta por favor. Patricio Balaona. Patricio, hoy juega Chile versus Brasil. Vamos a ganar. Somos una generación que siempre le tenemos miedo a Brasil. Hoy, ¿cómo no pasa? Gana A, 1 a 0. 1 a 0. ¿Gol de quién? De Sánchez. ¿Le tiene fe a Sánchez? Sí, por supuesto. ¿Por qué tanta fe en esta generación porque la generación dorada es la mejor selección de todos los tiempos? Bueno, la mejor es que tuvimos de todos los tiempos y yo creo que nos va a ver mejor. ¿Qué pasa si gana Chile 1 a 0 hoy con Gol de Sánchez? ¿A qué venimos nosotros el próximo viernes aquí? ¿A un asado? A un asado, por supuesto. Un asado con mis compañeros aquí. Un asado, ¿eh? No hay problema. Y yo juego por el Progreso, un club deportivo de unión y Progreso de Barrio Norte. El año dorado. El hombre de fútbol, entonces. Muchas gracias por su tiempo, chiquillos. Que estén muy bien. Bueno, veamos. Ojalá que se cumpla y que gane Chile el día 1 a 0. Bueno, que sean 2 a 0 o lo que sea, pero que ganemos. La verdad, para romper el mito de la historia de que Chile no le gana a Brasil. Sí, yo por medio cero que ganemos, me conformo. Por medio cero que ganemos, me conformo. Muchas gracias, Javier Monsalve. Muy buen trabajo ahí con tu equipo y la gente ahí en la feria. Bueno, son personas muy particulares los feriantes y sabemos todo eso. Muy bien, muchas gracias, Javier. Que estés bien. Que estés bien. Hablamos un rato. Chao, chao. Chao. A las 8 de la noche es el partido de Chile, pero vea primero TV Noticias y después cambia y se va a ir el partido. Nos vamos a la pausa comercial y nos vemos en inmediato. En breve regresamos con TV Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las plataformas de arte escénica que han logrado sobrevivir durante esta pandemia son actores fundamentales por el que levantan trabajo y mantienen nuestro oficio vivo. Me da como esta feña que gusto tenerte aquí en la comunidad del contenido como siempre. Hacer el llamado a la ciudadanía a sumar su granito de harina con respecto al cuidado y al medio ambiente. y se le ha dado prioridad dentro de esta nueva ley reducir al máximo estos plásticos de un solo uso. culminado el programa de esta tarde deseando que tengan una linda tarde un beso grande para todos los que nos han acompañado hoy. La comunidad del contenido por las pantallas de TVU. Este 2021 Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide la Ruta Constituyente la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Bío Bío hasta sus hogares. A cualquier hora y en cualquier dispositivo las noticias de la región del Bío Bío TVU.cl el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar TVU.cl y enterarte de las noticias de tu región TVU.cl el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 que teníamos que redactar una constitución que iba a ser sometida a su aprobación. Entonces, todas estas voces, todas estas declaraciones y todas estas distracciones de llamados, en mi opinión, ensucian, como usted dice, o pudieran enturbar en alguna medida el inicio del trabajo para el cual fuimos mandatados. A nosotros no nos eligieron para marchar, no nos eligieron para pedirle al Poder Judicial o al Poder Legislativo o obligar al Poder Legislativo y al Poder Judicial que revise causas que están pendientes. No nos eligieron para proponer o incentivar ideas de proyectos de ley, como leyes de indulto o de amnistía, se fija. Entonces, yo, mis expectativas son que este trabajo, la gran mayoría de los convencionales constituyentes lo tomemos de forma seria, responsable, de forma técnica y obedeciendo estrictamente al mandato que la ciudadanía nos dio. Ni más ni menos, estimado Hugo. Entonces, la verdad es que yo tengo expectativas de que sea una ceremonia formal, solemne, seria y muy respetuosa de la tarea que se nos ha encomendado. Sí, está bien, pero el tema ya está. La petición de apurar el tema de las causas indígenas o que salgan de la cárcel eventualmente los detenidos por la causa relacionada a la violencia rural, ya está hecha esa petición. Está hecha la otra petición. Está la petición para que salga el representante del ejecutivo. Entonces, imagino yo que existe la sensación de que esos temas puedan plantearse justo al inicio. Luego que ustedes prometan o acepten los cargos justo en ese instante, surjan constituyentes que empiecen a plantear esos temas, digamos, y ahí imagino que tendrán que tener una manera de resolverlo. ¿Y cómo lo van a hacer si no hay reglamento todavía? Por eso le pregunto el tema del ambiente premio que se genera. Usted me dice que hay confianza, pero ok, ya. Pero ¿y si llegara a producirse alguna situación como la que hemos descrito? O sea, Hugo, no solamente estos temas, como usted dice, ya están o ya se han declarado en el inicio de la convención, sino que mucho antes, ¿no es cierto? No hemos empezado a trabajar y ya hay autoconvocatorias y declaraciones de atribuciones y facultades que no tenemos. Entonces, como en términos coloquiales se dice, en pedir no hay engaño, pero de ahí a que sea una materia que tengamos que discutir la mayoría de los convencionales constituyentes y que al revés y que se apruebe por los dos tercios de los miembros en ejercicio, que son los quórums de aprobación de cualquier norma reglamentaria que por mandato de la Constitución tenemos establecido. O sea, eso es otra cosa muy distinta. Yo espero que materias que no puede resolver la convención constitucional no se vayan a tratar, no solamente que no se traten en la sesión de instalación, sino que yo espero que no se traten nunca. No son materias respecto de las cuales estamos facultados ni mandatados para pronunciarnos. Por lo tanto, si es que hay delirios y peticiones que están completamente equivocadas, en mi opinión, y atribuciones que se autodan o que se autoquieren establecer algún convencional constituyente, bueno, eso se resuelve simplemente, creo yo, con aplicación del imperio de la ley y con sentido común y sensatez al interior del trabajo de la convención constitucional. Sí, hay algunas, no sé si acusaciones o intervenciones que se han hecho sobre demasiada intervención del Poder Ejecutivo en este tema. En particular, hablando, por ejemplo, por el tema de la seguridad que se ha implementado, cuestionando, digamos, a la empresa de seguridad que se ha implementado, que hay mucha plata invertida en la seguridad, por ejemplo, y poca plata para, eventualmente, que los pueblos originarios tengan traductores que, por lo menos a mí, a simple vista, sin ser yo constituyente y no saber mucho de estas cosas, aparece como una petición sensata tener que las personas de pueblos originarios puedan expresarse en su lenguaje y tener, eventualmente, personas que los traduzcan, digamos. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? A ver, esto de demasiadas atribuciones del Poder Ejecutivo es un concepto bastante relativo, Hugo. ¿Qué es lo que son demasiadas atribuciones del Poder Ejecutivo respecto de la convención constitucional? Por mandato de la norma expresa constitucional, hoy día es el Poder Ejecutivo, a través de la coordinación de la Secretaría General de la Presidencia, quien debe coordinar la instalación de la convención constitucional. O sea, eso es así porque hubo una reforma del Congreso, de nuestro Congreso Nacional y que está en la Constitución vigente que lo establece de este modo. Entonces, ¿cómo el Poder Ejecutivo no va a intervenir? Está cumpliendo con la ley. Ahora, respecto de las peticiones especiales que convencionales constituyentes han efectuado, yo siempre he creído, estimado Hugo, que la igualdad ante la ley es la mejor forma de dejar objetivos, o sea, de darle objetividad a cada una de las decisiones que se tomen respecto de la coordinación de la convención constitucional. Por lo tanto, a mí no me parece que un grupo de convencionales constituyentes tengan algún privilegio, algún beneficio o alguna forma distinta de llegar a la primera sesión o a la sesión de instalación de la convención constitucional. Y respecto del tema de la plata, que agradezco mucho que usted lo haya tocado, Hugo, hemos escuchado bastantes voces de convencionales constituyentes que exigen mayores recursos para el desempeño de su trabajo, porque no alcanza, porque incluso ocupando argumentos de desigualdad, ¿no es cierto?, que hay algunos convencionales que están más o menos preparados para la función y que por lo tanto los que estén menos preparados necesitan mayores recursos para poder contratar asesores. A mí, Hugo, lo quiero decir en términos muy claros, a mí me da vergüenza ajena quienes piden mayores recursos para los convencionales constituyentes. Caemos en las mismas malas prácticas que, al menos yo, en términos particulares, desprecio respecto de una clase política y específicamente del Parlamento, en que vemos cómo los sueldos se los auto-reajustan y se los imponen y que con la plata de todos nuestros compatriotas, la mía incluida, de nuestros impuestos, suben y suben las asignaciones y los sueldos. Pero fíjese, Hugo, que nuestra remuneración, 50 UTM, de los convencionales constituyentes y las asignaciones que están vía ley de presupuestos establecidas para el 2021 son una materia que nosotros ya sabíamos, ya estábamos en consiguiente, y no solamente nosotros como candidatos a la convención constitucional, sino que también la ciudadanía teníamos clarísimo de cuántos recursos estábamos hablando. A mí me parece que es una vergüenza que hoy día las personas que han sido electas convencionales constituyentes quieran beneficiarse y por intereses propios obtener más recursos del Estado, que finalmente pagamos todos. Muy bien, ahí está la conversación con Rocío Cantuarias, una de las constituyentes que está ya instalada en Santiago para participar este domingo de este hito histórico. Rocío, a usted y a todos los constituyentes de los 155, que le vaya muy bien. Ojalá, vuelvo con el chilenismo, ojalá esto fluya, digamos, y avancemos en la construcción de una nueva constitución. Yo creo que es lo que todos queremos, efectivamente. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar un rato. Que esté muy bien. Gracias a TVU y gracias a usted, don Hugo. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Eso va a ser el domingo, ¿ah? El domingo. Los canales van a empezar a transmitir a eso a las 8 de la mañana. Nosotros también estamos en ese tema, ¿ah? A través de la Asociación Regional de Canales de Televisión, a través de Arcatel. Vamos a estar entiendo, a lo mejor me estoy adelantando, ¿ah? Pero vamos a estar entiendo, transmitiendo lo que pasa con esta convención constitucional. Bien, vamos a conocer una historia muy curiosa. Durante el estallido social en Talcahuano hubo una serie de movilizaciones, marchas, por supuesto, igual que en todo el país, digamos. Pero había una muy particular, una que comenzaba ahí en el Cruz de Higuera. Los de Talcahuano se acordarán muy bien de lo que digo. En el Cruz de Higuera marchaban hasta el Puente Perales. En esas marchas que eran diarias, que eran verdaderas fiestas ciudadanas, con muy poco incidente, afortunadamente, hubo tres marchantes que se conocieron. Y dijeron, ¿saben qué? Aparte de marchar, vamos a postular. Vamos a postular para cambiar los destinos de nuestra comuna. Y postularon y ganaron. Aquí está la historia. Son los tres nuevos concejales de la comuna de Talcahuano. Nos conocimos porque salíamos todos los días a marchar durante el estallido social. Nos reuníamos en el Cruz de Higuera exactamente a las 7 de la tarde en ese momento y caminábamos hasta el Puente Perales, donde llevábamos lienzos que los chicos me ayudaban a instalar en el Puente Perales. Y así se conocieron estos tres nuevos y jóvenes concejales de Talcahuano. Coincidencias del destino o de la vida, dirían, por ahí. Se juntaron entre tardes de movilizaciones con un objetivo en común. Igual que los miles de vecinos de la comuna que salían a marchar desde el Cruz de Higuera hasta el Puente Perales. Escenario de lienzos con diversas leyendas, cánticos y también largas charlas con personas que pedían un cambio. Precisamente fue un lienzo el objeto de unión hasta hoy. El lienzo era muy grande, era de la gente de La Caleta y en ese momento, durante el estallido social, a mucha gente de La Caleta Tumbes le costaba trasladarse hacia Talcahuano Plano. Y los chiquillos me ayudaban a instalar este lienzo gigante en contra de la instalación del primer proyecto salmonero que se quería realizar acá en Talcahuano. Las selfies de esos días de primavera del 2019 ahora cambian de escenario. Pasaron de las calles de Talcahuano al salón del Consejo Municipal de la Comuna Chorera. El foco de la política y amistad busca estar más cerca de la gente y para estos rostros, la amistad previa le da un plus a la gestión. Es más armónico, ya que hay una amistad, se puede decir, y esa amistad también se traduce en lo que queremos para la comuna, que son solamente cosas buenas, ¿cierto? Empoderar a la comunidad, que esta comuna es maravillosa y que puede ser mucho mejor. Que tenemos que apostar a que el municipio trabaje en ella, pero también es importante que la gente sienta este sentido de pertenencia con su comuna. Estas tres nuevas autoridades comunales promedian los 30 años de edad. Quizá no con la experiencia de aquellos antiguos políticos, pero se notan las ganas de participar y aportar al crecimiento y desarrollo de la comuna. Hay que entender que esto no es un fenómeno a nivel comunal ni local. Esto es un fenómeno nacional y estamos todos llamados también a aportar al cambio y lo planteo también con la profunda responsabilidad que eso implica, ¿no? Lo que hemos planteado con anterioridad, nuevas formas de hacer... Gracias. 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 Cosmundos. Conocer a nuevos amigos. Y donde todos pueden ser parte de él. Bienvenidos a la nueva señal infantil nacional. TV Educa Chile. Despierta. Descubre. Crea. Y diviértete con contenido exclusivo. Creado para público infantil y familiar. Disponible en señal abierta digital para todos. CEPAR TV. CEPAR TV. TV Educa Chile. La nueva señal infantil nacional. Muy bien. Ya estamos de regreso y está en pantalla ya nuestro colega Francisco Parra, editor de prensa, con su sección de cada día en donde nos va a contar, nos va a relatar de algún fenómeno en particular. Ayer hablamos del coronavirus, de los países, y hoy día queremos hablar de un tema bien terrenal, bien nuestro incluso, que es el tema del precio de las vecinas. Pancho. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo llené el estanque de mi vehiculito hace, no sé, el año pasado con 30 mil pesos. Hoy se llena con 39 mil pesos. Entonces hay un problema serio con las vecinas que han subido demasiado. Entiendo que ese es un poquito el contexto de lo que nos vas a hablar. Sí, exactamente. Bueno, completamos la semana 31 de alzas consecutivas en el precio de las benzinas que van variando por región. Ya podemos ahondar en aquello que se encumbran por los 900 pesos y más acá en el Bio Bio, la gasolina de 95 octanos y que supera los mil pesos en las zonas extremas, sobre todo del sur de nuestro país. Pero números más, números menos. ¿A qué se debe que la benzina en nuestro país sea tan cara? Y si realmente es cara en comparación con los países del mundo, hay diversas opiniones. Ya hay un análisis de que la benzina chilena, comparada con países desarrollados, no es que sea muy cara, pero sí es cara cuando se compara con nuestro vecindario, con Sudamérica, donde hay países que son productores que tienen petróleo en su geografía. Vamos a revisar las siguientes gráficas para explicar por qué es tan cara la benzina en nuestro país. Esto tiene diversos factores. Primero, Chile importa más del 90% de su consumo. Ante esto no se puede hacer nada. Ya nuestro territorio es rico en otro tipo de recursos, pero no en hidrocarburos. Por lo tanto, más del 90% de lo que se consume, combustible, benzina, petróleo, todos los derivados del diésel, viene del extranjero. Se importa. El precio promedio mundial del litro de gasolina es de 1,18 dólares. En Chile el precio es de 1,28. No está tan separado, pero sí es más alto que el promedio mundial. También acá influye y de gran manera el impuesto específico a los combustibles. ¿Cómo no el impuesto específico? Ya vamos a detallar de qué se trata este impuesto tan polémico. Y factores internacionales donde, por supuesto, los países productores de una u otra manera fijan los precios. ¿Ya? Chile es el segundo país con el combustible más caro de América Latina. ¿Cuál es el primero? Uruguay. Uruguay es el país que tiene en América Latina el combustible más caro. Luego viene Chile. Luego viene nuestro país. Sigamos. Ahí está la radiografía en general de los factores que explican un poco por qué el precio del combustible es tan caro en Chile. Avancemos a la siguiente gráfica, por favor. ¿Qué es el impuesto específico? El impuesto específico fue creado luego del terremoto de 1985 que afectó al centro del país para la reconstrucción. Pero de eso ya ha pasado mucho tiempo y el impuesto sigue existiendo. Cosa que parlamentarios de oposición sobre todo encuentran inexplicable. Pero lo cierto es que ningún gobierno lo ha quitado, lo ha sacado este impuesto específico a los combustibles. Eleva en un 40% aproximadamente el precio final del litro de benzina. Y a eso, Hugo, agreguemos 100 pesos por el IVA. Eso te demuestra que lo que tú pagas por el litro de benzina, 500 pesos aproximadamente, es por concepto de puro impuesto. Perdón, aquí en Concepción, no sé, pensemos, benzina 93 octano ya está en 900 pesos. Podría estar en 500 o 400 pesos el litro. Eso baja muchísimo el precio del combustible. Exactamente, Hugo, exactamente. Son cerca de 400 pesos del impuesto específico. Solamente por ese concepto. Agrégale 100 pesos por el IVA y estás pagando más del 50% del precio final o rondando en eso solamente por concepto de contribución de impuesto al Estado. Ya un 40% aproximadamente son 412 pesos por impuesto específico. Tiene un componente fijo y uno variable. No todos lo pagan. No todos lo pagan. Hay exenciones. Quedan afuera las navieras, las mineras, las grandes empresas, las empresas del rubro o del sector energético. Y a los transportistas de carga se les reintegra lo que gastan por concepto de impuesto específico de manera parcial. 2.780 millones de dólares recibe al año en promedio el Estado por este impuesto específico. Por eso, Hugo, que gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, ninguno lo ha quitado porque esto llena las arcas o entra a las arcas fiscales bastantes recursos que por otro impuesto quizás no entrarían. ¿Qué hacer ante este panorama? A ver, cambios en la ley, por supuesto, hay una labor legislativa. Hay un proyecto de ley, Hugo, para reducir el 50% al menos del impuesto en tiempos de crisis como la actual. Una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica en periodos de estado de excepción. Bajar el impuesto en un 50%. También hay otros proyectos de ley, avancemos en la siguiente gráfica, que no es algo nuevo que se escuche, sino que hace años que viene rondando una propuesta para eliminar el impuesto específico, como dice arriba. Nada del 50%. Eliminemos el impuesto. Si ya Chile se reconstruyó del terremoto del 85 y luego vino un terremoto peor, Hugo, que fue el del 2010, y pasa que este impuesto fue por el terremoto de San Antonio de Santiago, pero sigue afectando a todos los chilenos. Ya nacido en el gobierno dictatorial. Hay una propuesta de eliminación de los beneficios tributarios, sí, porque algunos lo pagan y otros no. Las grandes empresas, los defensores de esa exención, pueden decir, bueno, pero es que acá los recursos que mueven las mineras, las grandes empresas, evidentemente gastan mucho combustible, pero quienes critican esto aseguran que justamente esas compañías reciben una cantidad de plata impresionante por sus ganancias como no van a poder pagar el impuesto. Así que hay una propuesta de eliminación de los beneficios tributarios. Modificar el MEPCO, que es un sistema de estabilización, hay un fondo de estabilización también. Estos instrumentos son, se supone, para amortiguar el alza de los combustibles motivada principalmente por factores internacionales y también con este impuesto específico. Pero esos instrumentos difíciles de analizar, que muy pocos lo entienden, están ahí bajo la lupa también. Bien, ¿sirven o no sirven? Bueno, los gobiernos sucesivos han mencionado de que si no fuera por el MEPCO, el precio sería mucho mayor y que por lo tanto sirve. Fomentar... El MEPCO, perdón, bueno, hay varios, pues está el MEPCO, el CIPCO y para atrás han habido varios mecanismos para regular el precio de los combustibles. Hoy el que tenemos es que permite que nos suban y bajen más de 5 pesos, creo. 5 pesos. No puede subir ni bajar más de 5 pesos independiente de lo que los mercados internacionales digan. Pero a la larga, después de 30 y tantas semanas, 5 pesos toda la semana igual, suman. Entonces, sí, aparentemente habría que encontrar otro mecanismo. Ha subido cerca de 180 pesos desde que empezaron estas alzas que ya van en la semana 31 en el precio de los combustibles. Y por último, Hugo, y no menos importante, pero no es fácil, es un trabajo que hay que hacer a mediano y largo plazo, fomentar la electromovilidad para no depender tanto del petróleo y sus derivados. Sin embargo, los automóviles eléctricos son carísimos actualmente. Se han instalado fuentes de energía para recargar las baterías de autos eléctricos, pero son poquísimas y son utilizados por un número ínfimo de personas en Chile. No sé si te queda otra lámina, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Esas son todas? Ahí terminamos, Hugo. Sí, sí. Lo que pasa es que me van a retar a lo mejor, pero hay otra circunstancia. Hay otra circunstancia. Tal es que, ¿por qué el precio de combustible es más caro aquí en Conce que en Santiago, por ejemplo? Cuando tenemos una de las refinerías más importantes aquí en la región del Vío Vío. Entonces, es una cuestión que hemos preguntado hasta el cansancio y se dan ciertas explicaciones, pero la gente en su casa no termina de entenderlo. Tengo aquí en Napa, vivo al lado de Napa, al lado de la refinería, y yo pago una benzina más cara que la que pagan en Santiago o en otros puntos del país. Bueno, Hugo, lo que hemos averiguado y lo que se explica es que aquello se debe a los gastos en transporte. Tú sabes que el poco petróleo que tiene Chile se produce en Magallanes. La mayoría se importa y ahí fundamental es el rol de ENAP, que tiene que coordinar la distribución a todo el país. Las zonas más cercanas al centro, el combustible es más barato que en la zona del extremo sur, por ejemplo. La benzina más cara de Chile actualmente está en Aysén. La de 95, por ejemplo, supera los mil pesos, ya el litro. La benzina es más barata en Santiago, en Vío Vío y en Maule. Por lo tanto, acá la situación de la región podría ser incluso peor. En el norte no es tan caro, mira tú, en el sur sí. Sí, yo le metería otra cosita, estamos terminando ya, Francisco, yo le metería otra cosita. El tema de la externalidad es negativa. Pasaba también con la represa en el Alto Vío Vío. Se instalaron la represa en el Alto Vío Vío, ellas producían la energía, un gran porcentaje de energía para todo el país, y resulta que los que vivían al lado de la represa pagaban la energía más cara que la gente de Santiago. Ahí yo metería el tema de factores de externalidad negativa. Para todas las empresas que se instalen y produzcan algún bien y servicio y generan algún problema, digamos, para las comunidades, esas comunidades deberían estar beneficiadas en alguna medida para que esos productos para ellas fueran más baratos. Respecto a la electricidad en el gobierno de Michel Bachelet, creo que se innovó y ya bajaron los precios. Sí, sí, se ha cambiado. Y por último, cortito, mencionar que muchos se preguntan cuál es el rol de NAP. NAP no fija los precios. Lo que pasa es que nosotros los medios recogemos la información que viene de NAP semana a semana, pero NAP recoge información del mercado y proyecta los precios. Pero son las empresas distribuidoras, las benzineras, las que están con todas las facultades para fijar los precios. El punto es que se basan en la orientación de NAP, porque evidentemente si pasan ese precio, nadie iría a comprarle combustible. Pero es una guía a la que da NAP, una referencia solamente. Sí, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muy clarificador este espacio, que esté muy bien. Gracias. Gracias, Juan. Adiós. Bien, y nosotros vamos a revisar los titulares de los medios, rápido, de la Universidad de Concepción. Medios UDEC Solo la portada de los medios vamos a revisar. UDEC realiza actividad de bienvenida presencial para estudiantes de primer y segundo año. Se lo contamos aquí, en Tebonoticias. Ayer con un despacho, no, ayer con un despacho no, con nota en la edición central de Tebonoticias. UDEC informó detalles de seguro individual obligatorio por COVID-19 para sus trabajadores. ¿Y qué más tenemos por ahí? Dice Orquesta Sinfónica UDEC, celebra 69 años. Felicidades a Corcudec. Y COVID Chile, alerta compleja, situaciones mayores de 70 años, contrastando con disminución de casos de COVID-19. Vamos a la próxima semana, lunes o martes, no recuerdo bien. Martes probablemente vamos a tener, vamos a estar conversando con gente de YCOVID para conocer detalles. Hace rato que no hablamos con ellos, así que vamos a estar con eso. Sigamos revisando los titulares de los medios, solo las portadas. Te veo ahí está. Bio Bio mantiene menos de 2.000 casos activos de COVID-19 por tercer día consecutivo. Está también la muerte en Concepción del poeta Omar Lara Mendoza. Vacuna Sinovac tendría menor efecto ante una de las principales variantes del coronavirus en Chile. Un estudio, entiendo que se ha hecho. Víctor Jara, un cambio inconcluso por la Orquesta Sinfónica UDEC. Qué gran transmisión hallará. Qué gran espacio y qué gran personaje es Víctor Jara. Qué gran personaje es Víctor Jara. Me quedo con eso. Alumnos UDEC visitan el campus central por primera vez en pandemia. Sigamos. Radio Universidad de Concepción, en pantalla 95.1. Ruta médica atenderá a personas en situación de calle entre Alcabano o Alpenitomé. Se lo contamos a través de un despacho. Subdere Bio Bio inició trabajo con nuevos alcaldes. Paz Mera nos debería mover y guiar la pasión siempre. Es la única ruta a la que podemos aferrarnos con certeza. La cantante, compositora, autora, guitarrista y pianista, Paz Mera es la nueva invitada del espacio Féminas Sinfónicas que emite Corcudec todos los sábados a través de sus redes sociales para que la sintonice. Estamos con el diario Concepción. Bio Bio registra 376 nuevos contagios COVID-19. Hay 1.975 pacientes activos. Orquesta Sinfónica de la UDEC realiza doble sesión especial en modo virtual. Preocupa alta circulación de coronavirus en 10 comunas. Realidad aumentada, sinergia de mundos llenos de posibilidades. Chile suma 221 muertes por COVID-19 y reporta 4.086 nuevos contagios. Terminamos con la discusión. Nos vamos a ir a Tomea. Atención, estamos preparando un móvil con Tomea que está en fase 3. El 15 de julio vence plazo para copago de recambio de calefactores. Quillón convenio permitirá construir nuevo jardín infantil. Ese recambio de calefactores es en el plan de descontaminación ambiental en Chillán, que ya lleva como 10 años, 8 o 9 años. El 15 de julio vence plazo para copago de recambio de calefactores. Subraya la discusión de Chillán. Un saludo a los colegas de la discusión en la nueva región de Ñuble. Qué bonita imagen de la playa de Dichato, que está con esos hexágonos que se instalaron ahí para precisamente permitir el distanciamiento físico de las personas. Usted debe instalarse ahí con su grupo familiar y en otro lugar, en otro hexágono, se instala otro grupo familiar. Ahí está la colega Fernanda Vega, a quien vamos a saludar. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Hugo. Me imagino que ya están viendo el día tan lindo con el que nos encontramos en la playa de Dichato. Hay que recordar que la comuna de Tomé ya está en fase de preparación, en fase 3, y es por eso que se cree que va a aumentar, por supuesto, los visitantes a esta zona costera tan reconocida de la región del Bío Bío. Vamos a conversar inmediatamente con la presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de acá, de la playa de Dichato, para que nos cuente cómo se están preparando. Porque ya en la semana han recibido bastantes visitantes. Me imagino, Cristal, que para el fin de semana esperan que eso aumente mucho más. Ah, sí, efectivamente. Muy buenas tardes, en realidad, a todos los televidentes. Bueno, feliz de haber pasado a una fase que estábamos esperando hace mucho tiempo, la fase 3, en realidad, para apoyar al rubro, sobre todo, que ha sido más afectado acá en el baneario de Dichato y la comuna de Tomé, lo que es el rubro gastronómico, cabañas y hoteles. Así que, de hecho, ya están todos los locales preparados, sanitizados, cumplen con todas las normas sanitarias. Nosotros, como gremio, nos ganamos un apoyo de Cercotec donde sanitizamos la mayoría de los locales, sobre todo los que pertenecen a la Cámara de Comercio. Así que, Dichato, lo único que necesitas es que vengan confiados y, por supuesto, no olvidar su mascarilla, que es lo importante. Pero manteniendo las medidas de prevención y quienes puedan salir de su casa, por supuesto. Vamos a mostrar, vamos a seguir mostrando un poco el panorama que se vive acá en la costanera de Dichato, tan bonita que hay que destacar eso también. Está bastante tranquilo hasta este momento, igual es temprano, van a ser recién la una de la tarde. Sin embargo, yo creo que ya más acercado a la tarde aumenta un poco el flujo de personas. Sí, efectivamente. Resulta que, bueno, están los niños en clases presenciales. Por lo tanto, la visita es después de las 3 de la tarde, 2 de la tarde, la gente viene a almorzar, tiene su reserva. Como ustedes pueden apreciar, acaba de llegar una lancha, incluso que viene cargadita con sierra. Así que los pescadores preparándose para poder enchecar lo que es el producto esencial que es de acá de Dichato, que es ya sea la cholga, los pibres, todo para que la gastronomía tenga un rico marical caliente, un pescado frito. Y en este tiempo la abundancia de la sierra, así que qué mejor una sierra con papas cocidas. Nos encontramos en este sector donde tenemos locatarios que están los 365 días del año trabajando con su artesanía. Ahora con el frío, bienvenido a los ponchos, así que qué mejor que una oferta de ponchos aquí de nuestro vecino. Claro, se puede encontrar de todo, por supuesto, acá en el sector de Dichato, desde gastronomía, artesanía, la ropa que se estaba mostrando también, los ponchos que nos decía Cristal. Pero antes de hacer este contacto, hay que recordar que estamos en vivo desde la playa de Dichato, usted me decía que ya hay muchos locatarios dedicados al rubro de la gastronomía que tienen sus reservas llenas para el fin de semana. Efectivamente, el restaurante Agustín, el restaurante Queca, ya tiene muchos pedidos para el fin de semana, bastante reserva. Ahora con fase 3, ellos pueden también trabajar en el interior también, con la seguridad sanitaria, cada dos metros una mesa. Que es lo que exige sanidad. Todos los locales, en realidad, usted el que visite en estos momentos, están preparados con el alcohol gel, toma de temperaturas, el control que corresponde, inscribir la persona que ingresa al restaurante con su nombre, apellido, su root, su número de celular, por cualquier imprevisto. Así que estamos felices por esta fase que pasamos. Ustedes ven, el sector de la playa también está demarcado, porque aunque ustedes no lo crean, estamos en pleno invierno, pero sí viene mucha gente, acabamos de pasar a ver unos nintos por ahí que se andan bañando, haciendo castillos de arena. Claro, hay gente que, pese a que han bajado las temperaturas, igual le gusta visitar la playa. Y estamos siendo bastante optimistas, por supuesto, porque se avanza esta fase 3. Sin embargo, no nos podemos descuidar de la emergencia sanitaria, Cristal. Yo creo que acá, lo primordial, me imagino, es el llamado a la ciudadanía a que, si puede venir, lo haga con todas las medidas de prevención, de precaución necesarias en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Efectivamente. En realidad, nos alegra estar en fase 3, pero es algo que depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está preparado. El municipio hoy día, a primera hora, andaban sanitizando todos los locales, todas las barandas que ustedes ven por la costanera. Así que, en ese sentido, tenemos bastante apoyo de la nueva alcaldesa, la señora Ivonne Rivas, que asumió hace poquitos días con la sanitización a primera hora, que es lo espectacular. Ustedes ven, estos locales fueron sanitizados a las 8 y media de la mañana. Todavía ni siquiera los dueños saben que los sanitizaron, pero están todos sanitizados, igual que el borde costero. Así que, vengan con confianza, traigan su mascarilla. Todos los locales tienen alcohol gel, todos. Así que, toma de temperatura, así que estamos todos. Entre todos nos cuidamos y así podemos disfrutar de nuestro hermoso barneario. Entre todos nos cuidamos. Es muy importante ese mensaje. Le agradecemos este contacto con TVU Noticias, Cristal. Es una muy buena noticia, por supuesto, para los locatarios, Hugo, para la gente que se dedica al rubro gastronómico, a la venta de artesanías, a la venta de ropa. En fin, son varias las cosas con las que uno se puede encontrar acá en la comuna de Tomei, específicamente en la localidad de Dichato. Están muy contentos, por supuesto, los locatarios de pasar a esta fase 3, porque les va a permitir poder recibir a visitantes el fin de semana. Sin embargo, el mensaje es reiterativo y también por parte de los mismos locatarios, de la Asociación de Turismo y Comercio, a cuidarse, a venir con las medidas de prevención, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, que si bien los casos acá han bajado y por eso avanzan a la fase 3, a la fase de preparación, es muy importante seguir cuidándose. Sí, la novedad de la fase 3, digamos, es que no hay cuarentena el fin de semana. Y este es el primer fin de semana que la comuna de Tomei, y en particular Dichato, va a tener todo abierto el fin de semana. Por lo tanto, por eso quisimos estar ahí, preveyendo, digamos, que este fin de semana va a ir muchísima gente para Tomei, y en particular para el sector de Dichato. Entonces, si usted va a ir para allá, bueno, adopte la medida de precaución que les han indicado, siempre con su mascarilla, siempre con distanciamiento físico. Las imágenes son preciosas de Dichato, Fernanda. Sí. Disculpe, te voy a interrumpir porque justamente nos encontramos con gente que está paseando acá en la costanera de Dichato, y les vamos a preguntar, ¿de dónde vienen ustedes? Dich y Dich, ¿vienen a pasear, aprovechando de que acá la zona pasó a fase 3? Sí. ¿Vienen en familia? Cuéntame un poquito más de su paseo, ¿hasta cuándo van a estar acá? No, hoy día en la tarde ya los vamos, después de eso. Ayer disfrutamos un poco de la lluvia, ya que llovió, salimos mojando un ratito, ya volvimos a la normalidad mañana, a ver el partido hoy día. Aprovechando este día, ayer nos decía, les tocó lluvia, pero hoy día está bastante bonito el día. Sí, 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 pero ayer igual salimos un ratito mojando los pies, con la lluvia, algo distinto. Nos vemos que anda mucha gente, eso también propicia para ustedes poder pasear con más tranquilidad, me imagino. Sí, mucho mejor, mucho mejor, porque con mucha gente después de contagias de COVID, y gracias a Dios llevamos un año, dos años sin nada. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a unas visitantes de Chillán, vinieron entonces hasta Distato para poder disfrutar, y hoy día vuelven a su ciudad. Sí, qué envidia. Qué envidia tu reporteo, Fernanda, el lugar está preciosísimo, y salir eventualmente, intentar volver a alguna normalidad se agradece, siempre y cuando, siempre y cuando se respeten efectivamente las medidas de precaución que ya hemos señalado. Me pregunta por el precio de los ponchos, pero pregunta, después tu pregunta, y le dice a los colegas de Switch que están preguntando aquí el precio de los ponchos, así que después le trae el datito. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. A ver que Walky pasa a fase 3 también, se anunció que la comuna de Walky también pasa a fase 3, así que probablemente Walky también va a ser el lugar en donde va a haber mucha gente, entiendo ya, a contar del día lunes. Muchas gracias, Fernanda. Quiere estar muy bien, Hugo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos queda un segundo, así que no sé si es posible que veamos rápidamente los mapas. Tenemos 376 casos en la región del Bío Bío, provincia de Concepción 213, provincia de Bío Bío 90, provincia de Arauco 66. Número de casos activos, ya lo dijimos, 1975 casos activos. Concepción 42 casos, Los Ángeles 44, Coronel 26, Talcabuano 21, San Pedro de la Paz 32, Hualpén 22. Tomé, donde estábamos, en fase 3, 13 casos nuevos. Atención, Tomé, no hay que descuidarse, 76 activos. Chihuayante 13, San Penco 8, Alto Bío Bío 3, Lota 6, Arauco 8, Hualqui 5, Cabrero 1, Laja 7, Nacimiento 8, Yumbel 3. Negrete 10 casos nuevos en las últimas 24 horas, Santa Barbara 1, Tucapel 2, Guaranilaue 15, Santa Juana 22, Mulchen 1, Los Álamos 7 casos nuevos, Santuco 1, Cañete 7, Lebu 19 casos nuevos, 83 activos. Florida 3, Tirúa 7, San Rosendo 5, Quilleco 3, Quilaco 1 y Conturmo 3 casos nuevos, con 5 activos solamente. Ya, con los mapas que alcanzamos ahí a revisarlos rápidamente, terminamos esta edición de Mediodía de Tebonoticias. Gracias por su compañía. Los invito para que las 20 horas no se pierda Tebonoticias. Tenemos ahí importante material para informarle a usted. Tebonoticias, solo información verificada. Muchas gracias, buenas tardes. Tebonoticias, solo información verificada.